Orden de fajitas de pollo y regreso por favor Bueno ¿Qué onda compadre? ¿Qué onda compadre? ¿Ya saliendo de la chamba? Sí, sí, saliendo Nomás le llamaba para invitarlo compadre Sí, voy a hacer una pachanga ya sabe Para aventarnos una buena desvelada Claro que sí, ya sabes, viernes Entonces ahí lo miro en el rancho Ahorita le cago para allá Ahí nos miramos compadre, ándale Quiero que todos comencen a pistear Quiero que todos comencen a brincar Que toda la gente anda enfiestada Que toda la gente anda acelerada Porque todo acaba de comenzar Todos aventemos el tiempo cerveza Todos aventemos por fuera tricesa Porque la parranda lo amerita Porque la parranda es pura Y que la noche se empieza a acalorar Digamos salud por esta desvelada Digamos salud hasta el fondo que caiga No le haga puchero, sal, tequila No le haga puchero Es que esto es vida Verá que muy bien lo va a disfrutar La gente anda enfiestada La gente anda acelerada Trae mucho gusto, gusto de más La gente anda enfiestada La gente anda acelerada Todos contentos y amanecieron Una noche más Muchas morritas ya se aceleraron Y muchas copitas andan alterados Se aceleró otra vez la gallada Se aceleró hasta la madrugada Que suene y retumbe otra vez la banda Digamos salud por esta desvelada Digamos salud hasta el fondo que caiga No le haga puchero, sal, tequila No le haga puchero, es que esto es vida Verá que muy bien lo va a disfrutar La gente anda enfiestada La gente anda acelerada Trae mucho gusto, gusto de más La gente anda enfiestada La gente anda acelerada Todos contentos y amanecieron Una noche más Música 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 Gracias por ver el video.